Desde el espacio exterior, cuatro poderosos cristales llegan a un mundo turbulento. Ellos buscan llegar a cuatro amigos que siempre hacen el bien. Los cristales les dan poderes increíbles a esos amigos y con la ayuda del misterioso mentor Cristal, los amigos se convierten en... ¡Juntos lo correcto es lo que harán! ¡Yo quiero unirme! Talking Tom Heroes hay sus trucos puede hacer. ¡Los hombres aquí van a estar! Encuenten deben dentro del poder. ¡Siempre es hora de ganar! Y salvar el mundo es su deber. Talking Tom Heroes. ¡Y Ginger! ¡Y Ginger! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!